Y ya está con nosotros Saralila Cordero, vamos a hablar de ideas para negocio. Saralila, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Súper contenta porque el tema hoy me encanta. Y te voy a explicar porque a veces pensamos que las ideas de negocio son para las personas que nacieron con el ADN de la creatividad para hacer negocio. O sea, que cada cosa que ven lo vuelven un negocio. Exacto, pero yo estoy en desacuerdo. Yo creo que todos podemos inspirarnos y desarrollar ideas de negocio. ¿Qué hacemos aquí con un periódico? Ya te voy a contar. Ok, vamos a hablar de cuatro fuentes para inspirarnos y diseñar ideas de negocio. Cuatro fuentes de inspiración para ser creativos y idear negocio. Entonces, hay tres fuentes que son parecidas, que son problemas. Entonces, el periódico, aquí tenemos un periódico, el periódico... Están llenos de problemas. Están llenos de problemas, ¿verdad? Pero problemas macro, ¿verdad? Problemas del país. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es cómo analizar un problema y cómo un problema representa una necesidad. Y cómo cada necesidad es una oportunidad para diseñar una solución y cada solución es un negocio. Lo volvemos negocio. Entonces, esa es una cadena, ¿verdad? Recapitulando, un problema es una necesidad, una necesidad es una oportunidad para hacer una solución y la solución es una oportunidad de negocio. Entonces, aquí tenemos una noticia que dice... Una de las tantas noticias. Una de las tantas noticias. Entonces, ahorita con vos estábamos viendo las noticias, ¿verdad? Y escogimos esta noticia que dice basura reina a Managua. O sea, basura reina en Managua, ¿verdad? Y ahí vemos toda la basura que hay. Esto que nos dice, pues es bien sencillo, que hay un montón... Claro, vos te sentás y ves en el periódico y vos decís basura reina en Managua. Ah, la pucha, hay mucha basura en Managua, que no sé qué. Ah, pero de ahí yo puedo buscar algo para buscar una solución a eso y ahí yo puedo sacar dinero. Exacto, de eso se trata. Entonces, por ejemplo, ¿qué harías vos con la basura? Con tanta basura, pues, que... Bueno, siempre el típico de que, ay, que el reciclaje, que no sé qué, pero en efecto, podemos hacer... Se pueden hacer muebles con la basura. Puedes hacer, ya sabes, con desechos de construcción o desechos de madera. Exacto. Aprovechar y hacer muebles, porque igual están despalando. Entonces, vamos a aprovechar eso y hacemos un mueblecito bonito, una mesa, una silla para para el hogar. Te doy un ejemplo de un negocio que pudo haber leído esta noticia y se inspiró e hizo un negocio, Chureka Chic. ¿Conocés Chureka Chic? Chureka Chic, sí, son muy buenas oportunidades que buscaron estas mujeres para hacer joyas. Exacto. Entonces, de la basura hicieron joyas. De un problema sacaron una solución y están haciendo un negocio. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Problemas a nivel de país, que nos dice el periódico. Entonces, todos los días que leemos el periódico es una oportunidad para hacer negocio. Entonces, es decir, todos los días tenemos, digamos, podemos hacer lluvias de ideas de todos los periódicos que leemos. Ahora, si vos decís, ay, pero en el periódico, ¿en qué otro lugar lo podemos encontrar? Tal vez en internet podemos encontrar inspiraciones. Con las noticias de fuera. Y no necesariamente también en noticias, sino que tal vez vas por la calle y vos miras, qué feo se ve eso o qué distinto se miraría esta cosa. O sea, vos le vas viendo la visión y vas encontrando siempre en cada lugar algo que puedas hacer, ¿no? Exacto. Ok, entonces, hablamos de una fuente de inspiración, que son los problemas macro. Y los problemas macro, o sea, a nivel del país, los podemos encontrar en el periódico. Después están los problemas de las demás personas. Entonces, por ejemplo, te hago un ejemplo. Mi vecino, digamos, está en silla de ruedas. Eso no es un problema propio, un problema de las otras personas que yo tengo de cerca. Entonces, mi vecino, por ejemplo, está en silla de ruedas y tal vez la silla de ruedas que él tiene no es muy funcional. Yo veo cómo sufre y cómo hay un problema que solucionará. O sea, ponerte a pensar en una silla de ruedas que le puede solucionar a él, ¿no? Y ese mismo problema lo puede estar teniendo muchas otras personas. Entonces, estamos hablando de dos tipos de problemas. Problemas macros a nivel de un país y problemas de otras personas que nosotros tenemos de cerca. El tercer tipo de problema, un problema propio. O sea, algo que vos estás viviendo y que tal vez muchas otras personas están viviendo y se quejan. Viene el cumpleaños de mi hijo y, ala, chocho, no sé cómo decorar o no sé qué voy a hacer. No tengo dinero para ir a pagar a alguien que venga a decorar. Ah, ok, pero mira, a mí me gusta pintar. Entonces, voy a ponerme a dibujar y a pintar y le decoraste el cumpleaños a tu hijo. Y cuando te diste cuenta, los invitados. Ay, qué bonito, ¿y quién te decoró? Yo lo hice, ¿en serio? Ay, ya, y tarán. Exacto. Entonces, te imaginas vos que cada vez que nos quejamos y que nosotros tenemos un problema puede ser una oportunidad de negocio. Tienes razón. Incluso cada vez que vamos en el tráfico. Ay, hijoero, el tráfico. Entonces, hasta eso, una oportunidad. Probablemente sí se diseñó Uber. Y ahora Uber es una aplicación a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué no pensé yo en Uber antes? Entonces, los problemas, ¿verdad? Entonces, hablamos de tres tipos de problemas. Los problemas propios, los problemas de las personas cercanas y los problemas del país. Son tres fuentes de inspiración para generar negocio. Y el cuarto, uno de mis favoritos, que es otra cosa que hablábamos fuera de cámaras también, que es hacer negocios de tu pasión, de tu vocación, de lo que te encanta hacer. Y vos me comentabas que te encanta la comida. La cocina. Exacto. La cocina. ¿Y qué harías vos con eso? Bueno, y ahí, como yo estudié eso, entonces, empezar a pensar en un restaurante o qué decir, ay, ando antojo. Por ejemplo, yo vivo con antojo de arepas de choclo. Aquí en el país no hay arepas de choclo por ningún lado. Entonces, pensar, ¿a qué me voy a poner a hacer yo arepas de choclo? Voy a buscar cómo traer la harina de, no sé, de Colombia, de Venezuela o de algún supermercado que lo tenga y ponerme a hacer yo las arepas de choclo. Exacto. Entonces, ahí tenés tu negocio, vas a cocinar algo que en ningún otro lugar lo tienes y talán, solo vos lo vas a traer. Exacto. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De encontrar lo que nos encanta y convertir eso en un negocio. Esto puede ser la música, puede ser el arte, puede ser la cocina, puede ser lo que sea que nos encante hacer. Incluso, si a vos te encanta hablar en público, podés hacer un negocio de eso también. Podés hacer, te conferencita. Y si sos bueno también. Ahí, bueno, es algo muy importante, que se tiene que mezclar la vocación con la pasión, ¿no? O sea, la vocación es algo que sos bueno haciendo también. Sí, porque yo puedo tener la pasión de cantar, pero si no es mi vocación, me he arruinado. A mí me encanta cantar. Vamos al fin de semana, Carabao, que yo ahí me siento que estoy en mi gira mundial y todo el mundo me aplaude y cuando me di cuenta, no canté nada. Exacto. Pero bueno, entonces, en resumen, hablamos de cuatro fuentes de inspiración. Tres tipos de problemas, los problemas propios, los problemas de las otras personas, los problemas del país y el cuarto es la pasión, lo que te encanta hacer. Entonces, ese es el resumen del segmento de hoy, cuatro formas en que podemos generar ideas de negocio. Sara Mila, muy interesante, muchísimas gracias. No lo había pensado de esta manera y estoy seguro que tal vez mucha gente que nos está viendo tampoco lo había pensado así. Así que pónganse a analizar su entorno, analícense ustedes mismos y pueden encontrar una manera de tener su propio negocio. Así es. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Y nosotros nos vemos después de la pausa. ¡Gracias!